Hola amigos, ¿cómo están? Estamos invitando para que nos conozcan, nos susciten y vean nuestros autos, un clásico de altura. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? En Facebook como Jessy Rosas, en Instagram y en TikTok como Rosas, J, 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 J. Con tus amigos ve que la máxima velocidad nos acompaña. 1924 Así es como se movían los bomberos. Excelente automóvil. Mira un casco. O así eran, similares. Gracias. 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 Un clásico de altura. Gracias. 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 Gracias.